Oración de la noche de hoy domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre misericordioso, me presento una vez más ante ti, para expresar mi gratitud por el día que ha llegado a su fin. En esta noche, te pido que enciendas en mí el fuego de tu amor, y que desde lo alto envíes tu luz para iluminar mi corazón. Amén. Agradezco, Dios de amor, por tu compasión y misericordia, por no juzgarme según mis pecados, sino por escuchar mis súplicas y estar siempre presente. Anhelo despojarme de todo aquello que perturba mi paz interior, para que mi corazón pueda reposar en tranquilidad, confiando en tu cuidado y protección mientras descanso. Mi amor por ti se desborda en cada parte de mi ser, pues solo tú puedes llenar mi alma de la alegría y el gozo que tanto anhelo. Señor, aunque no te vea ni te toque, sé que estás conmigo en este momento, y eso basta para mi gratitud y alabanza. Elevo mi oración confiando en tu amor infinito, que escucha mis súplicas a pesar de mis fallas. Hoy te doy gracias por tu perdón, por la certeza de que siempre estás dispuesto a perdonarme cuando me arrepiento y me acerco a ti en el sacramento de la reconciliación. Tú eres mi roca, mi fortaleza, y deseo edificar mi vida siguiendo tus enseñanzas para resistir las tormentas y no sucumbir ante el pecado. Permíteme descansar en tu presencia, confiando en tu luz y tu fortaleza cuanto más lo necesite. Te entrego mis preocupaciones, conflictos y heridas, confiando en tu amor, paz y consuelo para sanar y perdonar. En esta noche de paz y libertad en tu presencia, te doy gracias por tu amor, por tocar mi corazón y sensibilizarme ante el sufrimiento de los demás. Gracias por este descanso, seguro en tus brazos amorosos. Al finalizar el día, deposito todas mis preocupaciones en tus manos, confiando en que todo se convertirá en bendición, porque tú me amas y deseas mi felicidad. Descanso feliz en tus brazos, lleno de tu amor y protección. Gracias por tu alegría, por guiarme en cada situación y por disipar todo temor mientras descanso en tu amorosa presencia. Amén, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Contigo vamos virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No olviden bendecirnos con un me gusta, déjanos tus intenciones en los comentarios, o escríbanos a nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Bendecida noche, queridos hermanos.